Bueno muchachos, acá les voy a presentar el drama doble vía que instalamos en el SPAR de Sebas, también tengo un canal en YouTube, les voy a dar los enlaces del canal de YouTube para que vean todo lo relacionado a SPARC, esta es la que tiene el control doble vía con pantalla, que tiene un alcance de más o menos de 500 metros, ahí se bloqueó solo el carro porque como estábamos hablando yo lo había abierto la alarma se vuelve y se arma listo, entonces para desbloquearlo le das acá y ya el carro se desbloquea y libera los seguros en estos momentos el carro ya tiene el botón de start stop que viene con la alarma instalado ya usted se puede subir tranquilamente, presiona el pedal del freno y el botón de start stop y el carro prende acá en el control nos vamos a una alerta que el carro lo prendieron para poder usar la alarma tienes que primero que todo pisar el pedal del freno de mano y ya la puedes usar para apagarlo lo mismo, presionas el pedal del freno y el botón y ya la alarma se apaga si te bajas y la cierras el carro se va a armar solo en el transcurso de 30 segundos aproximadamente esperemos un rato mientras se arma un momentico ya se debe armar ahí ya se armó el carro ya el control nos muestra que está la alarma otra vez armada y el carro lo asegura muchachos acá les voy a enseñar cómo se prende, cómo funciona internamente la alarma cuando el botón está alumbrando si presionamos una vez nos da accesorios a la segunda vez ya nos da lo que es tablero, lo que sería la posición de on de la llave ya para encender el carro precisamos el pedal del freno y el botón y el carro debe encender si tiene una puerta abierta te va a recortar que tiene la puerta abierta para apagarlo presionamos el pedal y apagamos bueno muchachos aquí vamos a prender el carro por control remoto se deja presionado el botón de acá cuando chilla el debe encender list, ahí el carro encendió, ni siquiera nos va a tirar una alerta acá de que el carro se está calentando es decir está calentando el motor y en 12 minutos si no lo usamos el carro se va a apagar y la alarma se va a armar para usarlo hay que desbloquearlo subimos al carro muy importante presionar el pedal del freno y el botón porque si no el carro se apaga luego de que lo usen listo y ahí ya quedó activo ya el carro lo puedes usar ya para apagarlo hay que apretar el pedal del freno y el botón bueno muchachos esta alarma cuenta con una aplicación bluetooth que nos sirve para lo mismo que hacemos con el control desbloquear y bloquear el carro también como encenderlo remotamente correcto ahí prendió el carro si el carro no lo usamos lo podemos apagar de acá otra vez el control está avisando que el carro está prendido porque las dos cosas trabajan en simultánea aquí lo apagamos acá tiene la opción de configuración que es para nosotros configurar la aplicación bien sea si quieres que trabaje agitando el celular para abrir y cerrar las puertas o por cercanía esa cercanía funciona que cuando te acercas del carro se abren los seguros y cuando te alejas se cierran los seguros y el carro queda totalmente armado esta es la aplicación para la alarma listo bueno muchachos en el vídeo del spark porque estaba muy de día no pude terminar de mostrarles otra función de la alarma y es que ésta viene con un sensor una foto celda para que las luces del vehículo trabajen automáticamente cuando detecta oscuridad aquí le vamos a un ejemplo como detecta oscuridad y el carro inmediatamente enciende la luz si bien el carro prende las luces de medias y las bajas cuando vuelve a ver la luz el sensor la foto celda se apaga entonces es otra función que tiene esta alarma que las luces del auto ya quedan totalmente automática ya no necesitamos usar el comando para nada las luces automáticas quedan en un carro muy actualizado con el encendido de start stop con las demás funciones que les comentaba y sus luces automáticas las luces automáticas se apaga